Convertir a la región brunca en una zona atractiva para que los productores de películas, comerciales, documentales y otro tipo de trabajos audiovisuales es el objetivo de un proyecto que comenzó a caminar desde el año anterior y que es impulsado por Procomer. Esta semana será el lanzamiento de esta iniciativa. Nosotros empezamos con el lanzamiento acá en Pérez Celedón y vamos a tener a puerta cerrada con diferentes actores de la región que son sesiones de trabajo donde vamos a comunicar y vamos a informar sobre el proyecto y qué requerimos de cada uno de esos actores, porque eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a estar con todos los gobiernos locales el próximo 24 en la mañana. Vienen todos los alcaldes, presidentes de consejo, algunos regidores que nos van a acompañar y que dichosamente han acogido este proyecto como un proyecto de extrema importancia para la región. Este proyecto de atracción fílmica tiene el objetivo claro de crear opciones de empleo para una región que sigue siendo una de las más pobres a nivel nacional, según los últimos datos del INEC. Incentivar y crear nuevos empleos y nuevas alternativas para todos esos jóvenes que vienen, ¿verdad? Que realmente, digamos, ahorita estamos en una situación de generar empleo y hacer más productiva la región, entonces hacia eso vamos. También tenemos todo el apoyo del enlace de gobierno, que es doña Lidia Tecequeira, que va a estar acompañándonos durante todo el proceso. Entonces, vamos a tener dos días de trabajo muy importantes, 24 y 25, con diferentes actores para el impulso de la atracción de inversión fílmica. El otro proyecto que también se lanzará es el denominado Tierra con Esencia de Mujer. Tierra con Esencia de Mujer, que es el proyecto de productos de valor agregado y nos están acompañando directivos de instituciones públicas que van a acompañar el proceso, que ya hemos estado en sesiones de trabajo, llevamos todo, que llevamos 6, 7 meses, 9 meses del año y hemos venido entre todos construyendo este proyecto para que sea realmente de impacto regional. Uno de los aspectos que destacan en la promotora es la buena respuesta por parte de las autoridades de los cantones del sur. La actitud con que nosotros en la región y también a nivel nacional han acogido estas experiencias piloto ha sido muy positiva y la verdad que para nosotros como oficina regional de Procomer también ha sido todo un rato, verdad, porque era construir los proyectos de cero, pero hemos tenido una participación muy abierta de muchas instituciones de gobierno y eso es muy gratificante porque son iniciativas nuevas, pero como que ya se venían haciendo algunas cosas por parte del MAC, por parte del CNP, la idea era como organizarnos para tener un impacto mayor y con un proyecto bien claro. Se espera la presencia de las principales autoridades regionales.